En Calnación, G&N Studio, Noriega, Chino Nino, a lo calidoso En Calnación, G&N Studio, Noriega, Chino Nino, a lo calidoso Ir cubriendo con mi gote, guarde los palotes Tirarlo al medio con maíz, pa' que se forme el despuelote Que se esperaba, voyaquera y escote Ardita, lirica, arque, y con achote Se te acabó la tinta, te perro, saca puta O que eres cojo, te vas a creer, pa' venderte una y unca Y que te pegue, como vóbalo en gira Pero no te olvides de mi regalía Jaiba, copolía de agua dulce Busca tu hija pa' que te den letra y te impulse Se le fueron a pique las comisiones A los que han llegado estos alcabones Pa' gusta, pa' gusta, pa' gusta el que te compone Que tú te lucras de sus composiciones No son ya de huera, son de mentirita No le cantes mucho, están pelando la huirita Oye, ¿por qué te pica? Ajito grite Si no eres de esa índole, pues no te agites Las veces las manos como Pilato Y no metan las cuchara en el plato, ¿oyó? Mucho te rabito sin violencia Pong, pong, pong Por el gallero La 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 ley De la letra son unos Pong, pong, pong Para el gallero Mucho te rabito, muchos Pong, 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 pong Por el gallero De la letra son unos Pong, pong, pong Para el gallero Eres chamatito y pilón en el zapacón, la canción no es tuya pero ahí cogiste pongo Y no tienes objetivos solo en la grabación, fuera un tío un camuflaje que suena como el montón Lo siento presentirlo en parte de lo que no soy, te puedo yo Pruebo en el viento, pongo en tu lado en la sala, estoy en tierra de un profeo y vente de viajar Yo prefiero ir a Echelo, dios de que acaben Yo no me enfando en colaboraciones, si, que tú tienes más cojones Que esto flore, sin piante, pulita y aunque lo componen, ponen los aplatos sin problem, como polvorones Mi camita es feca feca, no hay letra, en el relevo que no es cualquiera llega a la meta No son reales, solo mímicas cajitas, en su te pica, esto mire de mi lirica Muchos de capito, mucho van, 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 por el callejón Con las letras son unos, van, 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 pa'l calle Muchos de capito, mucho van, 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 por el callejón Con las letras son unos, van, 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 pa'l calle Cada lata con esa lirica te gasta, pero de un montón de melón, defensiva pata Si quieres que vende una cancioncita, mi abarata, pa'l que tiene por ahí Que tiraste con el que lo mata, te pusiste a ver los videitos de allá afuera La jessi, la tuera, pero papo así no era Como el que dice la cancion que tu cantas en ingles Y escribete John Paul, la piste dos por tres Chochochapapito, pero tiene un montón de papas De noción lo quiso de él, pero lo tiene en la coja La poquitituna de meito, dejo te comete la que tiene puente Si no te cuento una cumbre Adiós, este es el niño Oye Que te pica, agito piste, si no eres de esa índole, pues no te agites Dile que nosotros no compramos Jordan, ni Nike piratear Saca la cuchara del plato Oye Toma, toma unos alcabones de las letras En calma, directo pa'l ueta Macheta music ¡Toma, toma! ¡Este es la cita! ¡Oye! ¡Decatito! 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 ¡Decatón! ¡Majestad negroide comensú!